Hola amiguitos que tal están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí estoy en el canal de Nikonis, y aquí es esta loca, esto no es la misma de siempre Pues verán, yo soy de otro canal, se llama Angui Bueno, voy a dejar el link por acá porque la verdad es bastante largo Quedamos en acuerdo con Nikonis de que íbamos a hacer algo así como de especial de navidad Así que, ta ta, especial de navidad Bueno, consiste en que, bueno, soy así como la opinión Meri y Pillo Por cierto, todas esas cosas son bastante buenas Ah, pues consiste en que ella hace un dibujo, ella lo redibuja, pero en mi canal y yo lo redibujo acá en su canal Y pues por eso aquí está Ah, bueno Como ven, pues ya antes ahí De hecho el dibujo de Nikonis estaba bastante lindo Ah, y algo que me gusta del estilo de Nikonis, ya que es como que poco realista y caricatos disponibles, no sé Voy a decir, pues según yo sí es muy anime, ¿no? Y pues, yo ahí traté de hacer el pelo como yo se supone, como yo lo dibujaría, ¿no? Porque es que de hecho es demasiado difícil la común esa sensación de que el pelo tiene gravedad ahí Y me diste, por todo para mí, no sé, para la niposidicia, ¿no? Ah, bueno, creo que ya bajé mucho pelo Realmente es que empecemos con el dibujo Bueno, ya empezamos a hablar sobre el dibujo, ¿no? Ah, bueno, ah, me gustó Ah, no sé, ya, ah, no estoy en el que, ah, bueno, no importa Ah, a ver, entonces, pues ahí se ha sido el line-up Y algo que me gustó que hice en este dibujo Que van a ver un poquito más adelante Es, no sé, como hice la piel, me gustó bastante Ya que, si ustedes se van a ver el canal, se dan cuenta que me gustó Son muy feas, bueno, los antiguos, no, o sea, todos Los últimos dos que he subido Ah, pues Pues son mejores, son mucho mejores Que si cambiaron un poco el estilo ya Y con el cabello y Los ojos, sí Tuve de cuenta, es que pienso cuando yo lo cambio así Con sus labios y su cabello eso más detallado Mi cosa también lo cambio en tu saco Que, ay, mi Dios Pero, no, yo Yo sí tratando adaptar un poco más el vestido de Gans Para quien lo conozca Y sí, lo sé, no va muy bien por ahí Pero lo estoy practicando poco a poco También estoy practicando muchas cosas Pues para ver una canción anterior y el canal Que dices que el cabello son muy, muy 3, en serio Ah, algo que a mí me gustó del dibujo de Gans Porque los colores, cuando están bastante bonitos Ah, me gustó el que Gans es azulito Ya que el cabello estaba muy bien con el fondo Que tiene varios colores Entonces fue como que, ay, qué lindo El día sí es un poco, no sé, más saturado, supongo O sea, comparado con este, sí Más saturado, pero se entiende dónde hay que ver y eso, ¿no? No tiene así tanto color Que de hecho, sí que con la atención del personaje De aquí está toda la pantalla, literal Entonces, pues Aquí, ahorita Bueno, no sé si aquí, ahorita ahí Ah, coloreando un poco el dibujo Me di cuenta que tenía como mucho azul Y entonces, no sé Dije, pues pongámosle amarillo Porque la mayoría era azul Si se dio cuenta Y pues de hecho me parece que Como que resalta un poquito más Donde hay que ver O sea, no me refiero a Este juego, sino que Me refiero a que Como que resalta más, ¿no? Igual el brillo de los ojos En la parte de abajito le hice un poco de amarillo Y yo creo que Que de esto va a salir dos partes Porque se me hizo un poco largo el video Ya que usé una nueva aplicación Ya los Y mis pedidos Cargar video y editar en InShot Ah, sino que ahora Instale una aplicación de grabar La pantalla de celular Ah, sirve mucho que lo hago y eso A veces, algunas veces Es porque Me voy a hacer alguna otra cosa Y vuelvo después Y otras veces Porque A veces estoy tan pendeja De hecho, me pasó un par de veces En un dibujo De que no me doy cuenta Así Así que Si está grabando Y me pasó como unas tres veces Está como que qué pendeja Entonces a veces cuando reviso esto Así es para ver si está grabando Porque digo Ay, no, espere No estoy grabando Y esto acá Entonces, pues Espero Que les esté gustando Y Y No sé Vuelven un rato No sé De nada Y No sé No sé No sé No sé Empezan ¡Vuelven un rato! ¡Vuelven un rato Me Es Mueve Y Ad Su Mueve El De nada Es Mueve Y ¡Suscríbete al canal! 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 Olé, ló, 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 ló. Me gusta la cena, que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena. Con felicidad, caballero, con felicidad. Pásale entre hermanos, con felicidad. Y en Bogotá, con felicidad. En Bucaramanga, con felicidad. En Cartagena, con felicidad. En Medellín, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Y en Disco Fuentes, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Si vamos tomando, con felicidad Si lo subieron Es que pasa que Hubieron fallos Y cosas así Y pues Tuvo que subir este día Muy adelantado supongo No sé Y lo del Vídeo de mi canal Creo que no se va a poder hacer Porque ha pasado algo tan de mal Antes de que se le borró todo Y pues Qué triste Entonces Pues eso Pero sí Por el frente del vídeo Está chido ¿Por qué no? Bueno, ahora sí Chao Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace Recordar Que la vida ¡Suscríbete!